Y voy a preparar estos pollitos bebé con una manteca de naranjas y azafrán y un arroz basmati bien perfumado y salteado. Mido una cantidad de arroz, lo voy a lavar para que pierda el almidón. Mido la misma cantidad de agua y todo en frío para una cacerola con tapa. Cuanto más hermética es la tapa, mejor. Igual parte de agua, un pelín más. Lo pongo con una llama muy bajita. Por otro lado, vamos a hacer un buen jugo y ralladura de naranjas. Porque necesito las de ombligo, las de buena cáscara para perfumar con la ralladura y el jugo para hacer una reducción. Voy a poner a reducir hasta una tercera, una cuarta parte. Lo que quiero es concentrar sabor. Una buena cantidad de manteca, que esté a temperatura ambiente, pomada. Y por el otro lado, le vamos a agregar perfumes. El perfume del coriandro o de las semillitas de cilantro. Y además, unos pistilos de azafrán. Lo ideal siempre con las semillas es tostarlas para que levanten todos sus aceites esenciales y tenga muchísimo más rico aroma y sabor. Esta reducción de naranja está increíble. Sabes que tengo en la heladera hielo, para así la enfriamos. Bueno. Manteca. Coriandro que huele. Coriandro, ¿viste lo que es tostarlo? Vamos a ponerle pistilos de azafrán. Sí. Bien quebraditos. Un poquito más, total. Ya que estamos... Si no, pueden usar las cápsulas. Sí, totalmente. Esto va a ser más rico. Ralladura de la naranja. Eso, de a poco, para que vaya integrando bien con la manteca. Hay que condimentar bien, bien rica esta manteca, porque es la que le va a aportar todo el sabor. Le vamos a poner un poquito de tomillo, que también va a aportar perfume. Si quieren, pueden ponerle un gajito de naranja, una piel de naranja, un dientito de ajos. En realidad, es un poco a gusto, ¿no? Voy a despegar la piel entre la pechuga y la manteca va a poder entrar en todo el interior, entre la piel y la pechuga. Y así aportar muchísimo más sabor y toda la pielcita del pollo va a quedar súper dorada. Y los unto todos, les dejo ahí una buena cantidad. Esta manteca se va a ir derritiendo y va a ir soltando todo el jugo, que casi va a ser una salsa. Siempre que tocamos carne, hay que lavarse muy bien las manos para que no haya contaminaciones cruzadas en la cocina. Gracias, Osval. Poyitos al horno, 170 grados, 40-45 minutos. Almendras, para que haya un crocante. Ya las tengo peladas y tostadas. Listo, los mangos, las almendras y cebollitas de verdeo. Miren el arroz, cómo quedó. Maravilloso, ¿eh? Bien suelto, desgranado. Aceite de girasol, un aceite neutro en este caso. Y lo delicioso de este arroz es sarteñearlo, saltearlo para que se vuelva un poquito más crocante. Lo doro, lo salteo. Al mismo tiempo, para llegar con todo listo en la sartencita, vamos a poner la manteca de naranjas. Al calentarse, va a soltar todos los aromas y además el color maravilloso del azafrán. Y ahí damos una sarteñada a los marcos. Un poquito de sal. Al arroz, a último momento, para que quede bien crocante, vamos con las almendras tostadas y con la cebollita de verdeo. Por encima del arroz, colocamos un poco de los mangos. y otro poco que le sirva de camita a los pollos. ¡Uy, qué ruidito! Y qué doradura. El basmati, qué fragante. Súper. A mí me encanta. La verdad que es un arroz que me fascina. Estos sabores, como la naranja, el mango, el arroz, yo creo que van a sostener perfecto al vino, ¿no? El agua no? Ok. El agua no se muogi.